Juliano, cuéntame cómo deaparas tu jopo. La verdad, amanezco así. Es como la tuya, Rafa. Es natural. Es como que nos levantamos y quedamos. Que amanece, amanece. Y también amanezco con el jopo parado. Señoras y señores, con recetas para el pelo. Usted ya lo sabe, como Juliano, como el flaco Larra, lo va a saber acá en la agenda. Quiero escuchar una canción que se llama Ya no soy de ti, para que lo sepas. Lo nuevo. Lo nuevo. Lo nuevo. Vamos. Estreno oficial acá en Fox Sport. Juliano y contratiempo. Arriba la palmitas, mi gente. Arriba la palmitas, mi gente. Para Chile y México. Aquí llegó Juliano y contratiempo. Ya no soy de ti. Arriba la palmitas, mi gente. Ya no soy de ti. Ya no soy de ti. Arriba la palmitas, mi gente. Chuliano y contra tiempo Cumbia chilena, presente en México Hace meses que ya no me toques el jamás Me alejas de mí en cada mañana Me duele que esto termine así Ya no soy de ti, ya no soy de ti Me mentiste, me perdiste, me entregaste Otros brazos que supieron valorarme Lo lamento, ya no soy de ti Ya no soy de ti Me mentiste, me perdiste, me entregaste Otros brazos que supieron valorarme Yo lamento, ya no soy de ti En vivo para ti Ya no soy de ti Arriba las palmitas, Agenda Fox 4 Chuliano y la contracombia Muy bien, Juliano Felicitaciones, amigos míos Gracias por venir Muy, muy bueno Felicitaciones contra tiempo Extraordinario, ¿eh? Muy bueno Me van a contratar Me voy con mi compadre a tocar acá A México A los timbales Ya lo saben Juliano contra tiempo La banda extraordinaria Estilera que ya triunfa en México Señores y señores ¡Gracias!